Durante los últimos años las grasas han sido demonizadas por su consumo. Se hablan de que puede dañar el hígado, el corazón, colesterol, la sangre, la circulación y mucho, mucho más. Pero lo que usted no sabe es que hay distintos tipos de grasa. En este video yo les voy a revelar cuáles son las tres grasas que usted debe consumir a diario y cuáles son las dos que debe evitar a toda costa. Bienvenidos una vez más a mi canal, yo soy la doctora Jade Velasco. Si todavía no estás suscrito, presionen la campanita aquí abajo para recibir todas las notificaciones de cada video que suba. En este canal yo les enseño a tratar distintas enfermedades, primero con el uso de la medicina natural, antes de recurrir al uso de drogas farmacéuticas. Espero que cada información sea muy útil para usted y si tiene alguna duda o sugerencia, deje su comentario aquí abajo que lo responderé con gusto. Si necesita una consulta online para ayudarle a tratar su condición, llame al más 1-786-906-8954. Aunque usted no lo crea, el consumo de grasas podría ser mucho más saludable de lo que usted piensa. Vea, existen distintos tipos de grasa, insaturadas, monoinsaturadas, trans, y a veces, muchas veces nosotros vemos en los productos que dicen libre de grasas trans, libre de grasas tal cosa. Y nosotros pensamos que porque es libre de tal grasa, es totalmente saludable. Sin embargo, eso no es así. Así que en este video yo les voy a revelar cuáles son las 3 grasas más saludables que usted puede consumir y cuáles son las 2 grasas que usted debe evitar a toda costa. Número 1, las grasas monoinsaturadas. Las grasas monoinsaturadas o más conocidas como omega-3 son muy, muy importantes para nuestro cuerpo. Y para que usted se dé cuenta, usted seguro ha oído de los beneficios del aceite de omega o del omega, omega-3 y 9, o en este caso, el omega-9. Pero muchas veces estoy seguro de que usted ve un producto y dice libre de grasas monoinsaturadas. Y nosotros lo leemos y pensamos que es completamente saludable, sin embargo, es todo lo contrario. Porque consumir omega-9 es muy saludable para nuestra salud. Y solo para que tenga una idea, se ha demostrado de que el omega-9 reduce los mediadores de la inflamación. Cosa que resultaría fantástico para las personas que sufren de problemas articulares, problemas óseos o cualquier tipo de inflamación que esté afectando a su cuerpo. Así que ya lo sabe, si quiere disminuir la inflamación o incluso prevenir cualquier tipo de enfermedades, que también se ha demostrado de que la mayoría de las enfermedades se producen inicialmente por algún tipo inflamatorio, consuma omega-9. El omega-9 lo podemos encontrar en algún suplemento o también lo podemos encontrar en algunos alimentos. Alimentos como el aceite de oliva, el aguacate, las aceitunas o incluso el aguacate o como le llaman en algunas partes, el maní. Así que ya lo sabe, el número uno y más importante que usted debe consumir a diario son las grasas monoinsaturadas. Número dos, grasas poliinsaturadas. Las grasas poliinsaturadas son también muy conocidas, aunque usted no lo crea. Las grasas poliinsaturadas son como por ejemplo el omega-3 y el omega-6. Vea, estos dos han sido muy conocidos durante los últimos tiempos de que es muy beneficioso para la salud cardíaca. Y créame que eso es cierto. Pero lo que no sabemos es que también son conocidas como grasas poliinsaturadas, que a veces podemos encontrar también en los productos que dice libre de grasas poliinsaturadas. Solamente para engañarle a usted de que es un producto muy saludable y sin embargo no es así. Vea, las grasas poliinsaturadas también son muy beneficiosas porque bajan el colesterol, cosa que eso significa que también le ayudaría a limpiar su hígado. Pero lo más increíble de todo esto es que ayuda a disminuir la coagulación de la sangre. Que resultaría fantástico para las personas que tengan algún problema circulatorio o problemas de varices, de trombos o algún tipo de problema que les esté causando un problema circulatorio. Excelente para esas personas. Así que si usted está empezando con las varices o quiere disminuirlas o tratar de eliminarlas, consuma omega 3 y omega 6. Verá la diferencia en tan solo dos semanas. ¿Y dónde podemos encontrarlos si es que no tenemos suficiente dinero para comprar un suplemento? Pues podemos encontrarlo en el pescado azul, en los mariscos, en el atún o en el salmón. Alimentos que normalmente no consumimos a diario pero que son muy deliciosos y que de vez en cuando sería recomendable añadirlos a nuestra dieta. Número 3, el omega 7. Asimismo, omega 7. Aunque usted no lo conozca, eso no significa que no exista. Vea, hay diferentes tipos de omegas. Uno más saludable o uno menos saludable que otro. Y hay el omega 1, 2, 3, 4, 5 hasta el 12. El omega 7 ha demostrado ser muy poderoso para todo tipo de cuidados en la piel y enfermedades que estén atacando nuestra piel. Como por ejemplo el eczema o cualquier tipo de uso dermatológico como por ejemplo la psoriasis, algún tipo de alergia, tal vez tópica. Cualquier tipo de este tipo de condiciones tópicas o dermatológicas, el omega 7 es muy muy bueno para consumirlo. Así que ahí lo tiene. Esas son las tres grasas más saludables que usted debe empezar a consumir cuanto antes. Ahora, vamos a irnos a la segunda parte del video que son las grasas más dañinas y que usted debería evitar consumir a toda, toda costa. Comencemos. Número 1, grasas saturadas. Las grasas saturadas, comencé por este porque este es dañina, pero de vez en cuando usted podría tratar de consumirlos, pero obviamente en una cantidad moderada. No es como que debería eliminarlas por completo. Las grasas saturadas, dependiendo de la persona, podrían ser saludables en ciertos momentos, pero en otras ocasiones totalmente lo contrario. Varía mucho dependiendo del tipo de persona y de qué tipo de enfermedades o en qué condiciones de su organismo. Pero de todos modos usted puede consumirlos, pero no tan seguido. Entre estas grasas saturadas tenemos por ejemplo los alimentos proteinados, que obviamente ahí están las carnes, por ejemplo. Que usted puede consumirlas no tan seguido, pero tampoco en exceso, porque obviamente esto es saludable. Pero si usted consume en exceso de esto, esto hará todo lo contrario. Usted elevará su colesterol, se llenará el cuerpo de grasa, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, si usted lo consume de una manera moderada, ¿esto podría ser beneficioso? ¿Y de qué forma? Pues las grasas saturadas son las que nos ayudan a absorber ciertas vitaminas y minerales. Que si por lo tanto nosotros dejamos de consumirla por completo, hay ciertas vitaminas y minerales que no podrán ser absorbidas en su totalidad. Así que consuma de vez en cuando, tal vez la mantequilla, el queso, pero obviamente, ojo, es muy importante saber qué personas pueden consumirlas y qué personas no pueden consumirlas. Tengo un video completo hablando sobre quiénes no pueden consumir lácteos en mi video, por si quiere verlo inmediatamente después de este episodio. Número 2. Las grasas trans. Estas grasas trans son lo peor que puede existir. Lo recomendable en estas grasas es que usted deje de consumirlas por completo. No, nunca, jamás. ¿Por qué? Porque solo dañarán su cuerpo. Aumentarán su colesterol, riesgos de ataques cardíacos, problemas de hígado, problemas circulatorios, aumento de grasa, obesidad, diabetes y mucho, mucho más. Estas grasas se encuentran en las comidas fritas, las harinas, los alimentos envasados y etc. Así que ya lo sabe, si usted ve que en un producto dice que es alto en grasas trans, pues no es algo muy saludable para usted. Si le gustaría algún suplemento para ayudarle a mejorar su circulación, busque el On Cardio y el Vein Flow de Fineland en finervitamids.com. Así que ahí lo tiene, son las grasas que usted debe consumir y las que debe eliminar por completo. Gracias por el video completo, si le gustó no olvide suscribirse y dejar su comentario aquí abajo para que podamos conocernos. Estaré muy feliz de responderle. Si tiene alguna duda o quiere que hable sobre algún tema, tenga por seguro que será uno de los próximos videos que haré. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal!